esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal tras divorciarse de mayeli lupillo se consuela con una amiga de su hija a pesar de que ellos decían que no había terceros en discordia un vídeo delató a la nueva mujer del cantante luego de que lupillo ribera y mayeli alonso decidieran poner fin a su matrimonio la bomba estalló y poco a poco han sacado los trapos sucios de su relación por un lado se supo que por culpa de un trío dieron por terminado su matrimonio y el nombre del culpable es quique meneses cantante que se relacionó con mayeli y lupillo aunque los amantes ya hablaron sobre esta situación todavía dejaron dudas en el aire y días después de que destaparan la caja de pandora ahora corrió el rumor de que el toro del corrido se consuela con nada menos que una de las amigas de su hija todo comenzó en un concierto donde lupillo subió a una supuesta fan al escenario y al calor de las copas y entrado en su show le plantó tremendo beso en la boca pero más tarde se habría descubierto que esa mujer era una amiga de su hija no obstante lupillo más tarde tuvo que salir a dar la cara para confirmar o desmentir que ya tenía una amante en pleno proceso de divorcio me desperté porque mi hija me llamó bien preocupada porque el sábado pasado tuvimos el primer show de los rebeldes y a mí se me ocurrió subir a una muchacha a cantarle y darle un beso parece que a la muchacha la están atacando muy feo y la muchacha no tiene nada que ver la muchacha no la conozco y no sé quién sea ahora que ya tengo su información si me voy a comunicar con ella eso sí lo voy a hacer entonces la gente le está diciendo a ella que quita maridos y no es así yo ya estoy divorciado yo ya soy una persona separada yo ya estoy rehaciendo mi vida y puedo besar a quien me dé mi regalada gana muchas personas dicen que es una amiga de mi hija y no es amiga de mi hija estuvieron arriba en el escenario y estuvieron platicando eso es todo lo que fue explicó el cantante aclarando los rumores suscríbete para más vídeos